Bienvenidos todos al octavo paso de interpretación básica del electrocardiograma. Onda T. La onda T representa el periodo de repolarización ventricular. Siempre viene después de un QRS. En el electrocardiograma, normalmente el vector de la onda T está en la misma dirección que la deflexión principal del QRS. Otra forma de decir esto es que el eje del QRS y el eje de la onda T son concordantes. Suele ser positiva en todas las derivaciones excepto en V1 y AVR. En V1 es variable y en AVR es negativa. Dado que la velocidad de repolarización es más lenta que la de depolarización, la onda T es ancha. Tiene un ascenso inicial lento hasta un peak y un descenso más rápido hasta la línea isoeléctrica. Por lo tanto, la onda T es asimétrica y de amplitud variable. La línea de la onda T es suave y regular. Si hay irregularidades en la onda T, como protuberancias, huescas, ondas pequeñas, etc., podría haber una onda P o una onda U superpuesta, entre otras cosas. En este ejemplo vemos una onda T normal, se diferencia claramente del segmento ST y la onda U no forma parte de ella, sino que viene a continuación. Onda T bifásica. Cuando tengamos una onda T bifásica, hay que intentar determinar si es positiva o negativa. Y para esto usamos la porción terminal de la onda. En los ejemplos de la izquierda, las ondas son negativas, según la porción terminal. Y en el ejemplo de la derecha, la onda T es positiva. Valores normales. Amplitud. Hay que medirla desde la línea isoeléctrica. Varía según la edad. Tiende a disminuir un poco de tamaño con el envejecimiento. Género y tamaño del QRS que la antecede. Suele ser proporcional a la amplitud del QRS. Debería medir menor a 2 tercios de la onda R, pero más del 10% de la onda R. Es decir, si por ejemplo una onda R midiera 10 milímetros, la onda T debería medir más del 10% de esto. Es decir, más de 1 milímetro. De forma general, y para hacerlo más sencillo, se considera normal una amplitud menor a 5 milímetros en las derivaciones de extremidades y menor a 10 o 15 milímetros en las derivaciones precordiales. Aunque 10 milímetros es descrito más comúnmente. En las derivaciones medio precordiales, B2 a B4, es donde la onda T tiene mayor amplitud. Duración, 0,15 segundos o más. Varía según las referencias, pero es cuestionable. Lo más común es medir el QT y no medir la onda T sola. Valores anormales. Mayor a 5 milímetros de amplitud en las derivaciones de extremidades y o mayor a 10 milímetros en derivaciones precordiales. Duración, poco claro. Lo mejor es calcular el QT corregido. Morfología. Negativa, excepto en B1 y ABR. Simétrica. Positiva en ABR. A modo de resumen, la onda T es asimétrica y depende del tamaño y dirección del QRS, aunque generalmente es positiva. Una onda T negativa y simétrica, o positiva pero simétrica y o alta, debe hacer sospechar que hay algo anormal. Entonces, ¿qué vamos a evaluar? Recordando que nuestro énfasis en el electrocardiograma básico es poder diferenciar lo normal de lo anormal, vamos a buscar la onda T. Luego veremos si es positiva o negativa, si es simétrica o asimétrica. Finalmente, miraremos las derivaciones de extremidades y veremos si es mayor o menor a 5 milímetros o un cuadro. Y las precordiales y veremos si es mayor o menor a 2 cuadros. Ejemplos y ejercicios. Antes de partir, les queremos recordar que las 6 derivaciones de la izquierda son las derivaciones de extremidades y las 6 derivaciones de la derecha son las derivaciones precordiales. Además, las derivaciones de extremidades se dividen en bipolares y unipolares aumentadas. Este es el formato más común, sin embargo hay que tener presente que también se puede tomar como una tira continua. Por ejemplo aquí, donde vemos que las derivaciones aparecen una después de la otra de izquierda a derecha. En este primer ejemplo buscamos la onda T y a simple vista es claro que está presente. Es positiva en todas las derivaciones, excepto en AVR y en V1. También un vistazo general nos permite apreciar que la evolución inicial es más larga que la terminal, dándole un aspecto asimétrico. Evaluando la amplitud, vemos que en todas las derivaciones de extremidades su amplitud es menor a 1 cuadro y en todas las derivaciones precordiales su amplitud es menor a 2 cuadros. Por lo tanto, es una onda T normal. Este segundo ejemplo es un bloqueo atribuentricular de segundo grado y podemos ver que hay ondas P que sobran. Las ondas T están presentes. Están positivas en todas las derivaciones, excepto en AVR. En AVL está plana, pero el complejo QRS también tiene muy bajo voltaje. Esto más bien corresponde a artefacto, un tema que discutiremos en videos de electrocardiograma posteriores. Al evaluar la amplitud, vemos que es menor a 1 cuadro en las derivaciones de extremidades y que es menor a 2 cuadros en las derivaciones precordiales. Sin embargo, en algunas derivaciones la onda T es anormal, ya que es mayor a 2 tercios de la amplitud de la onda R. Por lo tanto, esta regla de los milímetros no siempre se cumple, pero por lo general sí. Tercer ejemplo, una fibrilación natrial. No hay ondas P, pero no las necesitamos. La onda T viene después del QRS y hay QRS, así que podemos evaluarla. La onda T está negativa en 1 y en AVL, siendo esto un hallazgo anormal. es asimétrica, es menor a 5 milímetros en las derivaciones de extremidades y es menor a 10 milímetros o 2 cuadros en las derivaciones precordiales. En el electrocardiograma final, vemos que la onda T está presente, está positiva en todas las derivaciones excepto en AVR y en B1, es asimétrica y su amplitud es menor a 1 cuadro en las derivaciones de extremidades y menor a 2 cuadros en las derivaciones precordiales. En B2, podemos ver que es de igual tamaño que la onda R. Sin embargo, este es un cambio aislado, por lo cual podemos dejarlo pasar. Esperamos que este video les haya gustado y les sirva. Déjenos sus comentarios, recuerden suscribirse al canal y nos vemos en el video final de la serie de electrocardiograma básico, interpretación en 8 pasos.